Durante la presentación oficial del Tianguis Turístico 2019, evento turístico más importante de México, el gobernador de Guerrero Héctor Azudillo Flores comentó que están listos para hacer de este evento el mejor de los últimos tiempos. Se informó que para este magno evento ya están confirmados 27 estados y se llevará a cabo del 7 al 10 de abril en el puerto de Acapulco. Se explicó que para recibir la edición 44 del Tianguis se realiza una serie de obras para presentar un nuevo rostro e infraestructura turística a los visitantes. Así que aliste sus maletas y véngase.